¡Hola y hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karola y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos de nuevo en Baby in Yellow. Chicos, el día de hoy me apetece volverlo a jugar porque quiero saber unas cositas. La vez pasada había una llave, no la tomé, no abrí ninguna puerta y ustedes me dijeron, Karola, esa llave abre la puerta que está enseguida en la habitación del bebé. Así que el día de hoy quiero, pues quise entrar a que estamos de nuevo siendo niñeras de este bebé malvado. Y quiero averiguar para qué sirve esa llave. Vamos a empezar de nuevo de cero. ¡Aquí estoy de nuevo bebé malvado! Dije que ya no volvería contigo y sin embargo aquí me tienes de nuevo. Así que bueno chicos, lo que vamos a hacer pues es seguir los niveles hasta donde aparezca la llave para ver qué es lo que sale. Si escuchan esa tos es de mi hija que anda por aquí conmigo. Pero bueno, vamos con este bebé malvado que se acaba de hacer popis. Le vamos a cambiar el pañal. Vámonos por acá. Si quieren que siga subiendo más juegos como éste, díganmelo en los comentarios. Dejen muchos likes para que me demuestren que sí les gusta y pueden seguirlo subiendo. Por otro lado chicos, si ustedes saben cómo se gana, cómo se pasa este juego, díganmelo para poder cruzármelo. Porque en serio que yo quiero ganarle a este bebé malvado. Quiero ganarle. Me dice que lo lleve a la cama. Bueno, vamos a acostarlo. Se me cayó, no le atiné a la cuna. Ok, te quedas ahí. O sea niño, ¿cómo quieres dormir tranquilo? Si duermes todo chueco, no te puedo acomodar bebé. Ay Dios mío, vamos a volverlo a hacer. A ver, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer por aquí? Vamos para abajo. Me mandan a ver la televisión todo el tiempo, pero no me gusta porque aparece una cara, chicos. Vean esa cara, ay Dios mío. Aparece una cara en el cuadro de arriba, chicos. Y la verdad es que me da muchísimo miedo. Ok, el bebé está llorando. Vamos a ver qué es lo que tiene el bebé. Génesis. Que el bebé, nos da miedo el bebé. ¿Alguien abrió la puerta? ¡No! El bebé no está ahí. ¿Dónde estará el bebé ahora mismo? Se fue, Génesis. Oh my goodness. El bebé se fue y la puerta esa está bloqueada. Me dijeron que la llave es para esa puerta. Así que vamos a averiguarlo ahorita. Aquí está el bebé. Oh my goodness. ¿Pero por qué eres tan feo, amiguito? ¿Por qué eres tan feo? ¿Por qué te levantaste de tu cama? Ahora te tengo que llevar de nuevo hacia allá. Ahora, a ver, vamos a dejar por aquí al bebé. Todo chueco. Apagamos el foco y nos vamos de nuevo. Ya quiero saber para qué es esa llave que voy a encontrar adentro de esa puerta, chicos. Se abrió. Pero válgame Dios, ¿quién abrió la puerta? Chicos, estamos pasando lo mismo que el otro video. Ya sé lo que me espera y la verdad es que me da muchísimo miedo. Vamos a dormir y ahí va a estar la cara en el cuadro, ¿verdad? Ah, no, ahora no. Bueno, vamos a continuar. Creo que ya hemos pasado este nivel. Nos van a pasar a otro nivel. ¡Qué miedo! Tenemos miedo Genesis y yo porque lo estamos jugando juntas, chicos. ¡Oila, oila, oila! Está súper atenta. A ver, a ver. ¡La llave, Genesis! Genesis está tosiendo porque el aire acondicionado está súper helado. A ver, vamos a ver por aquí. Abrimos. ¿Pero qué es esto? ¿Es un lugar de embrujo? ¡No! La tengo que aplastar para que salga, para que se escuche. A ver, vamos a ver qué es lo que dicen, chicos. Vamos a escuchar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice en Spanish porque esto está en inglés. ¡Ay, Dios mío! Esto se parece a un lugar, chicos, donde hacen brujerías y esas cosas. Tengo que traer al bebé hacia acá y que me diga qué es lo que está sucediendo en esta habitación porque en serio que nos da muchísimo miedo a Genesis y a mí. ¿Verdad, mi amor? Sí. Nos da bastante miedo, chicos. Se está hablando del bebé. De las cosas que hace el bebé. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tantas cosas pudo haber hecho? Es una persona que está relatando, chicos, lo que el bebé hace. ¡Qué estén de miedo! ¡Ay, Dios mío, chicos, no! Eso ya me dio muchísimo miedo. Pero bueno, bueno, bueno. Yo creo que voy a traer a ese bebé hacia acá y que me diga todo lo que está sucediendo, chicos. Todo, todo, todo. Hay otras puertas y yo las he querido abrir y pues no se puede, chicos. Quiero que me digan cómo se pasa este juego. No quiero ver más videos porque así será mucho más fácil. Así que bueno, hay que dejar esto ya, ya por la paz. Que diga lo que quiera decir esa grabación. No lo voy a creer, no lo voy a creer porque yo soy nueva en ese trabajo. Y ese niño es muy dulce, muy dulce. Así que como el último video fue bastante dulce, ¿verdad? Vamos a averiguarlo ahora. Vamos, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay? ¿Está el tetero del bebé? ¡No! Me apagaron la luz y me cerraron la puerta de nuevo. ¡Ay, no! ¿Y tú qué haces ahí, bebé endemoniado? ¿Es que no te dejé arriba en la habitación dormido? ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Aquí aparece una cara, chicos. Aquí aparece una cara. Ya van varias veces que me aparece. Y pues la verdad es que no sé qué hacer. Ahora, tú ten tu biberón, ¿ok? Sonríe, ¿sí, verdad? Y te haces popó. Eso ya es típico tuyo. Siempre te haces popis y toda la cosa. Aquí aparece una cara. O sea, dime de quién es esa cara. Aunque me da más miedo la cara que estás haciendo ahora mismo con esos ojos gigantes. No, chicos, qué miedo. En serio, qué miedo. Te pongo por aquí. Vamos por el pañal, Lucky. Pero es el momento en el que el pañal se nos escapa, chicos. Se nos escapa para ir al tótem, creo que se llama. ¿Dónde nos dicen que si el bebé se pone, pues, malo, malvado? Tenemos que ponerle esa cosa, ¿sale? Así que, bueno, hay que regresar y cambiar ese bebé de pañal porque este bebé hace mucha popis. Toma tu pañal limpio. Vamos, vamos de nuevo. ¡No! ¡Qué miedo! ¿Se imaginan que eso pasa en la vida real? ¿Se imaginan que eso me pase con Genesis, chicos? No. Es que sí daría bastante miedo. A ver, abrimos por aquí. Dejamos al bebé. Esto es tuyo, ¿verdad? Mira lo que acabo de descubrir. Escuché un cassette donde hablan sobre ti. ¿Eh? Hablan sobre ti. Y la verdad es que no les voy a creer. ¿Ok? Te voy a dar la oportunidad que tú me demuestres que sí eres bueno. Y como tú eres bueno, vamos a dejar la grabación ahí X. Nos vamos a ir a tu habitación. Vas a dormir. Y ya no vas a despertar hasta el día siguiente que vengan tus padres. Y todo bonito, todo sano y todos felices. ¿Ok? Bueno, voy a ir al sofá a ver la televisión. Y vamos a hacer como que nada de eso sucedió. Nada, nada, nada ha sucedido. Todo está bien. Somos amigos. Y chalala, chalala, chalala. Bueno, chicos, se acaba un episodio más. ¿Qué vamos a hacer? Es que cada vez que vaya pasando el tiempo van a pasar cosas feas. A ver, ya está la llave. Bueno, es que la llave ya la abrí, Carola. No seas burra, cabezona. Ok, vamos a salir por acá. Me toca ir a ver al bebé. Pero, pero el bebé está. El bebé está. Pues me imagino que en su habitación, ¿verdad? Ok, está llorando. ¿Quiere que lo agarre? No, tranquilízate. Te apago la luz y te me vuelves a dormir. Yo no entiendo que papás dejan a su bebé tan pequeño dormir solo en una habitación. Yo no dejaría la mío. Esas letras dicen, aliméntame. Oye, ¿puedo abrir aquí? Yo no lo sabía. Voy a meter al bebé aquí. Voy a meterlo aquí y le voy a decir, dime todo. O pórtate bien si no quieres que te deje ahí. A ver, ¿dónde está el bebé? Vamos por el bebé, chicos. Porque tengo que meterlo ahí. Tengo que meterlo ahí, sí o sí. A ver, no, no puedo abrir. Está cerrado. Oh, no, no, no. Ok, tengo que darle de comer, creo. Sí, porque dice aliméntame. Ok, vamos a alimentar al bebé. Vamos, aquí está la mamila, el biberón. Y nos regresamos. Nos cerraron la puerta. Ok, vamos a abrir. Y el bebé está aquí, endemoniado, chicos. Toma tu biberón. Toma tu biberón, pero dime que te vas a portar bien, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No te vas a portar bien, ¿no? Entonces te dejo ahí, mira, y te voy a meter por aquí, mira. ¡Por aquí te meto! Porque eres un niño malvado. Y los niños malvados no, pues, deben de hacer caso, ¿vale? Así que ahí te quedas. Ahí te quedas, burro cabezón. Es que no te puedo meter. Estás muy cabezón. A ver, a ver. Ahí está, perfecto. O te portas bien, o te dejo ahí encerrado hasta que vengan tus padres. Tú decides. Yo creo que es mejor portarse bien, ¿no? Sí, sí, es que no puedo dejarte ahí. No puedo dejarte ahí. A ver, vamos. Ay, se me cayó. Ay, no. Lo topo en la pared y se me cae. ¡No! Pórtate bien. Ok, vámonos por acá. Y te voy a dejar aquí porque te tengo que cambiar el pañaluki. A ver dónde está el pañal. El pañal está acá. Y ahora... ¡No! El bebé está endemoniado de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos por el tótem y vamos a ponérselo, chicos. Vamos a ponérselo para que al bebé se le quite lo endemoniado. A ver, bebé. A la una, a la dos y a la... ¡Pum! Toma, toma tu tótem. Toma tu... ¿Hasta dónde salió volando? ¿Ves lo que te pasa? Ahora ahí te vas a quedar por malo. Ahí te quedas por malo. Ya, ya no... Ya no pienso hacer nada contigo. Ya no voy a hacer nada. Voy a ser una niñera mala. Así como tú eres un bebé malo conmigo, yo voy a ser una bebé... Una mala niñera, una bebé. Mira, es que ya se puso triste, chicos. Ya se puso triste el bebé. ¿Por qué? ¡Dios! Yo que le estaba agarrando cariño porque se puso triste. Dije yo, tal vez ya va a ser bueno y nada. ¡Ay, Dios! Y ya salieron estas cosas que no me dejan escapar. Por favor, díganme que hay otra salida. Díganme que puedo abrir esta puerta. No puedo. Díganme que puedo hacer algo más. Aparte de estar con ese bebé, puedo abrir aquí. ¡No! A fuerzas me tengo que ir a la habitación del bebé, pero me va a volver a llevar al infierno. Bueno, chicos, volví a perder. Volví a perder. Quiero que me digan cómo se pasa este juego. Espero que lo hayan disfrutado bastante. No olviden suscribirse si son nuevos. Y pues ya, nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.